Y al ritmo de cumbia la siguiente se llama Así no se puede Si piensas que aún te quiero, tu amor a mí ya no me interesa Si piensas por ti me muero, te faltan tuercas en la cabeza Es cierto que en algún tiempo yo te entregaba mi corazón Pero estás re mal de locos y así yo no juego, por eso me voy Te creías la dueña de mi celular, me checabas siempre el Facebook y el Whatsapp Mira ya me querías administrar, que así no se puede Ni a mis amigos ya podía mirar, pues te enojabas y me escapaba a tomar Pues yo ni le quería andar de cenar, que así no se puede Te creías la dueña de mi celular, me checabas siempre el Facebook y el Whatsapp Mira ya me querías administrar, que así no se puede Ni a mis amigos ya podía mirar, pues te enojabas y me escapaba a tomar A pocho ya ni le quería andar de cenar, que así no se puede Ay que va bien ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!